Hola telespectador de Big Dealer in the House, mi nombre es Amadou de Senegal Y yo soy Suri de Angola Venimos a presentar un programa nuevo de Big Dealer in the House que se llama African Voice Este programa se va a pasar todos los sábados a las 6 de la tarde en vivo por las plataformas de YouTube y Facebook Y ese programa, ¿de qué se trata amiga? En ese programa queremos dar una visión desde la comunidad africana, tanto en Argentina o en el exterior Para eso invitaremos muchas personas, tendremos charlas copadas y muchísimo más Chicos, no te le perdas, el sábado a las 6 de la tarde, merendamos